El triunfo del muerto verano se aquieta dormido en mi corazón En el trémulo gris del otoño el rojo vencido es dolor de pasión Sobre viñas y uvas doradas el alma encendida se me adormeció Hoy me cercan lejanos y altivos agriados silencios callado estadio Luna llena de un cielo arrasado mis ojos perdidos no ven su fulgor El lagar de mis sueños cansados de un nuevo septiembre espera el calor Bajo aleros rojizos de cierzo la cuba enchazó Rojo vino que trajo el viñero amargaba mi voz El corizo color de las hojas sepulta marchita mi primera flor Y la virgen vestida de pardo reza por los muertos y olvida mi amor Y otra vez el otoño crujiente sentiré mañana este agrio dolor No esperéis que mis labios heridos por vuestros silencios tiemblen de temor La-la-la-la-la-la-la-la-la... ¡Gracias!